Muy salmo en el libro. Padre, de todas mis fortalezas, de las ondas de mis charcos, de mi sal. Padre, de mis horas de desvelos, de mis cimientos profundos, de mi yo. Padre, de manos adelantadas, de navegaciones firmes, de mi paz. Padre, de los versos combinados, de las ítacas quiméricas, de mi tú, de cada una de mis palabras, tuya es la voz.